Vamos a trabajar con el contenido de la cuarta unidad del curso, espacios vectoriales, tema que es de suma importancia para el álgebra lineal. Antes de empezar a sumergirnos en el contenido de toda esta unidad, vamos a empezar por definir lo que llamaré un espacio vectorial, y para ello empecemos recordando parte de lo que en su momento vimos en cálculo vectorial. Recordarán que nosotros en algún momento trabajamos con los conjuntos R2 y R3, donde con R2 te estabas refiriendo o estabas trabajando a lo que son vectores en el plano, es decir, en el plano XY, y cuando estabas trabajando con lo que es R3 te referías a vectores que estaban en el espacio y que representábamos en un plano XYZ. Esos vectores contaban con diversas propiedades peculiares, tales como, por ejemplo, hablando de R2, que dados un par de vectores que pertenecieran a ese espacio, al momento de que tú lo sumabas generabas otro vector al que llamábamos X más Y, que pertenecía también a R2, es decir, era de la misma dimensión. También, hablando de la suma, los vectores en R2 obedecían las propiedades o las leyes conmutativa y asociativa, es decir, yo podía hacer X más Y y esto era equivalente a hacer Y más X. Hablando ahora de lo que es la propiedad asociativa, yo podía hacer X más Y más Z y todo esto igual a X más Y más Z, que son propiedades que en su momento estudiabas cuando empezabas a definir cuáles eran las operaciones básicas con vectores. Recordarás también que cuando trabajabas con ese espacio, después dado un vector X que perteneciera a R2, sucedía que existía otro vector al que llamábamos el vector 0 o el vector nulo, tal que cuando lo sumábamos me regresaba la misma cantidad. Y también existía lo que llamamos el inverso aditivo de este vector, tal que cuando tú hacías la operación te generaba a vector 0. Todas esas operaciones que incluyen también a lo que es la multiplicación de un vector por un escalar y lo que son las respectivas leyes distributivas, se hacían verdaderas también para lo que es el espacio o los vectores que representábamos en un espacio tridimensional. A los conjuntos R2 y a R3, junto con las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar, se les va a llamar espacio vectorial. Y de una manera un poquito más formal, un espacio vectorial real, al que vamos a simbolizar como V, va a ser un conjunto de objetos denominados vectores, junto con dos operaciones binarias, a las que vamos a llamar suma y multiplicación por un escalar, y que van a cumplir con los siguientes axiomas. El primero de ellos es que, pues dados un par de vectores que pertenezcan al espacio V, el vector X más Y también va a pertenecer a ese espacio, es a lo que llamamos la propiedad de cerradura bajo la suma. Segunda o segundo axioma, dados X y Y que pertenezcan también al espacio V satisfacen la ley conmutativa, es decir, X más Y se hace igual a Y más X. Tercera propiedad, para todo XYZ que pertenezca al espacio V, yo puedo aplicar una ley asociativa, es decir, que X más Y más Z equivale a Y más Z más X. Axioma número 4, existe un vector 0 que pertenece al espacio V, tal que para todo X que pertenezca a ese espacio, X más 0 va a ser igual a 0 más X, es decir, X. En otras palabras, esto va a fungir como nuestro neutro aditivo, y le vamos a dar el nombre de vector 0 o idéntico aditivo. Axioma 5, si X pertenece a ese espacio V, va a existir lo que llamaremos su inverso aditivo, tal que cuando llega la suma de X más Z inverso aditivo, el resultado va a ser el vector 0. Sexta propiedad, si X pertenece al espacio V y alfa es un escalar, entonces el producto de alfa por X va a ser también un vector que pertenezca al mismo espacio. Esto es la propiedad de cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Séptima propiedad, si XY pertenecen a lo que es el espacio V y alfa es un escalar, entonces el producto de alfa por la suma de X con Y será equivalente a tener el producto de alfa por X más el producto de alfa por Y. Esa es una ley distributiva entre lo que son la suma de vectores y el producto con un escalar. Octava propiedad, que es otra ley distributiva, si X pertenece a lo que es el espacio V y alfa y beta son escalares, entonces la suma de alfa más beta por el vector X equivale a el producto de alfa por X más beta por X. Novena propiedad, si X pertenece a V y alfa y beta son escalares, entonces el producto de beta por X por alfa será equivalente al producto de alfa por beta por X. Esto es lo que nosotros llamamos la ley asociativa de la multiplicación por escalares. Y finalmente, última propiedad o último axioma, para cada vector X que pertenezca a este espacio V, el producto de 1 por X me regresará el mismo vector, es decir, el 1 es nuestro neutro multiplicativo. ¿Qué va a ser una observación de la definición que dimos anteriormente? Habremos notado que la definición me indica espacio vectorial real. Bueno, ¿por qué hablamos de espacio vectorial real? Porque los escalares que yo estoy considerando aquí son números reales. Se puede hablar de escalares que sean complejos, sí podría darse el caso. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en el estudio de espacios vectoriales de este tipo, entonces voy a manejar escalares que van a ser números reales. Vamos a revisar a continuación una serie de ejemplos donde vamos a determinar si lo que se nos presenta es un espacio vectorial. ¿En base a qué lo vamos a hacer? De acuerdo a la definición, un espacio vectorial básicamente va a ser aquel que cumpla con los 10 axiomas que nosotros acabamos de mencionar. Si por ahí nosotros probamos que el conjunto que se nos presenta cumple esos axiomas, va a significar que es un espacio vectorial. Caso contrario, con que no cumpla con alguno de los axiomas, diremos entonces que lo que se nos presenta no es un espacio vectorial. Analicemos entonces el primer ejemplo. Para el espacio Rn vamos a determinar si esto es un espacio vectorial. Y supongamos entonces que v pertenece a ese espacio, donde este está constituido por el conjunto de matrices de n por 1, es decir, vectores en este caso columna, que tienen componentes x1, x2, etcétera, etcétera, hasta xn, y tal es que xj pertenece a los reales para ahí que toma valores desde 1 hasta n. Bueno, vamos a tomar entonces en consideración esta parte. Para que yo pueda demostrar que esto que tengo acá es un espacio vectorial, voy a comenzar primero verificando si cumple con mi primera propiedad, recordando la propiedad de cerradura bajo la suma, es decir, voy en este caso a tomar un par de vectores que pertenezcan a ese espacio y verificar que el nuevo vector x más y pertenece también a ese espacio. Entonces supongamos que por ejemplo aquí x es el vector que tiene componentes x1, x2 y así hasta que llego a xn, y que y va a ser el vector con componentes y1, y2 hasta que llego a yn. Si yo por ahí procedo a sumar a estos vectores voy a obtener como componentes x1 más y1, x2 más y2 y así hasta que llego al término xn más yn. Observa que lo que teníamos inicialmente son matrices de n por 1. ¿Qué sucedió cuando yo realicé la suma de este par de matrices que a final de cuentas son vectores? Bueno, obtuve un nuevo vector cuya dimensión también es de n por 1, es decir, pertenece a ese mismo espacio. Ya se cumplió la primera propiedad. ¿Qué otras propiedades podríamos verificar? Bueno, por ejemplo, yo podría verificar nuestra ley conmutativa, es decir, probar que x más y equivale a y más x. Voy a proceder a realizarlo con los valores que tengo predefinidos aquí. Si llego en este caso a x más y, voy a obtener como resultado, decíamos, x1 más y1, x2 más y2 y así hasta que llego a xn más yn. Pero como los elementos que tengo aquí adentro son números reales y tengo sus propias leyes conmutativas, al aplicarlas voy a obtener que esto se reescribe como y1 más x1, y2 más x2 y así hasta que llegamos a yn más xn, que vendría a ser equivalente a haber sumado las componentes de vector y más las componentes de vector x. Como puedes verificar, se cumplió ese segundo axioma, nuestra ley conmutativa. Pensemos ahora, por ejemplo, en lo que vendría a ser la existencia de nuestro neutro aditivo. Bueno, de acuerdo con la estructura que por aquí estamos planteando, mi neutro aditivo, que vendría a ser mi vector 0, sería que el vector compuesto por componentes 0, 0 y así hasta que llego a enésima componente, que también será 0. ¿Qué va a pasar si yo sumo a vector x con vector 0? Bueno, si yo realizo esa operación voy a obtener por ahí como resultado x1 más 0, x2 más 0 y así hasta que llego a xn más 0. Pero como 0 es neutro aditivo para lo que son números reales y cada componente que tengo acá son números reales, entonces va a significar que la suma con ese 0 me va a regresar el mismo valor, es decir, eso pasará a ser x1, x2 hasta xn. En otras palabras me regreso al mismo vector, o sea, x más 0 efectivamente es igual a x. Ya cumplimos con otra propiedad más. Además, recuerda que también tienes por ahí la existencia del inverso aditivo. Bueno, si x equivale a estas componentes, su inverso aditivo, al que llamaremos menos x, vendría a ser menos x1 menos x2 y así hasta que llego a menos xn. De forma que cuando yo sume x más ese inverso aditivo, el resultado vendrá a ser equivalente a sumar x1 más menos x1, x2 más menos x2 y así sucesivamente hasta que llego a xn más menos xn. ¿Qué vas a obtener como resultado en todas estas componentes? Bueno, entre ellas se van a cancelar y te van a arrojar como resultado al vector 0, es decir, en efecto, la suma de x más su inverso aditivo va a ser equivalente a 0. Y así podría continuar con las propiedades restantes. Sin embargo, recuerda que las operaciones que por ahí nos están faltando ya las definimos previamente en la unidad anterior para lo que eran operaciones con matrices. Si al final de cuentas este vector no es otra cosa sino la matriz especial n por 1, significaría entonces que también se satisfacen las propiedades restantes. En conclusión, como todos los axiomas se satisfacen, puedo decir entonces que rn es un espacio vectorial. Veamos por ahí otros ejemplos. Tengo ahora el siguiente espacio que está conformado únicamente por el número real 0. Bien, vamos a verificar los axiomas que acabamos de mencionar para ver si esto en verdad es un espacio vectorial. Bueno, el primero de los axiomas dijimos que si yo tomo por ahí alguno de los elementos de lo que en este caso es el espacio y lo sumo con otro elemento que pertenezca a ese espacio, me debe dar otro que pertenezca también a ese espacio v. Tengo entonces al 0 y el único elemento que lo constituye es este 0, así que voy a tomar a este mismo del espacio y al hacer operaciones me va a arrojar como resultado 0, que obtuve un valor que está en ese espacio. Se cumple la primera propiedad. Segunda propiedad, voy a probar mi ley conmutativa. Si yo hago 0 más 0, aunque conmute el resultado es exactamente el mismo, 0 más 0, que me va a arrojar como resultado un 0. Como puedo observar, puedo obtener el único elemento que forma a ese espacio vectorial. Tercera propiedad, hay una ley asociativa, o sea que si yo sumo 0 más 0 más 0, el resultado debe ser igual a si yo hago 0 más 0 más 0. Observa que en efecto todos estos valores van a ser exactamente iguales a 0, no importa si yo realizo la operación en este orden o en este. Ya cumplió la tercera propiedad. Voy en este caso ahora a probar con lo que es nuestra cuarta propiedad. Si yo sumo a este número con lo que vendría a ser nuestro neutro aditivo, que es el 0, voy a obtener como resultado 0, o sea me regresó el mismo valor. Cumplió entonces también con ese axioma. Axioma 5, la existencia de 0 más lo que es su inverso aditivo, pero recuerda que el inverso aditivo de 0, que es menos 0, también equivale a 0. O sea que al final de cuentas, ¿qué va a pasar cuando tú sumes? Te va a regresar en este caso un 0. Por lo tanto, se cumple también ese axioma. Por aquí vamos a corregir un poco. Mencionábamos que eso sería menos 0. Bueno, y nuevamente se cumple esa propiedad. Y por ahí, por ejemplo, pues yo puedo tener lo que es la comprobación de la sexta propiedad. Es decir, yo podría multiplicar a ese 0 por algún escalar y observaré que me regresa también un 0. Va a una ley distributiva que también va a cumplir, ¿de acuerdo? Por ahí con lo que decíamos en la acción más 7. Pues si yo hago 0 por 0 más 0, el resultado vendrá a ser 0 por 0 más 0 por 0, es decir, al final de cuentas vuelves a obtener un 0. Observa como en todos los casos los resultados que obtienes, al final de cuentas, son el único elemento que está conformando a ese espacio vectorial. Vamos a continuar por ahí con nuestra otra ley distributiva. Yo puedo tener, por ejemplo, la suma de dos escalares por el vector 0. ¿Y qué va a pasar? Que pues como 0 más 0 es equivalente a 0, cuando yo multiplique esto se podría reescribir también otra vez, como 0 por 0 más 0 por 0, que me va a arrojar un 0. Axioma 9, si yo por ahí multiplico lo que es el escalar 0 por 0 por 0, que es el elemento que forma por aquí a ese espacio, el resultado también es equivalente a tener 0 por 0 por 0, es decir, nuevamente te arroja un 0. Y finalmente por ahí tenemos lo que vendría a ser nuestro axioma 10, lo que vendría a ser nuestro neutro multiplicativo, o sea que si yo hago por ahí el producto de 1 por 0 o 0 por 1, el resultado será exactamente el mismo que forma parte de este espacio. O sea que como cumple con los 10 axiomas, podré notar que en efecto esto también es un espacio vectorial. ¿Pero qué pasa con nuestro siguiente ejemplo? ¿Será un espacio vectorial? Vamos a comprobarlo. Para nuestro caso tenemos aquí a lo que es el espacio vectorial formado únicamente por 1. Desde el momento en el que yo pruebe la condición de cerradura, voy a notar que este espacio vectorial, o que este espacio que se me presenta no es un espacio vectorial. Vamos a ver por qué. La primera propiedad me dice que si yo tomo un elemento que forme parte del espacio y lo sumo con otro de ese mismo espacio, me deberá producir otro elemento más que esté en este lugar. Sin embargo, si tú tomas por ahí al 1, que es un elemento del espacio y lo sumas consigo mismo, vas a obtener como resultado el 2. El 2 forma parte de este espacio, no lo hace, es decir, 2 no pertenece a v. Como no cumplió el primer axioma, ya en automático decíamos, puedo decir que esto no es un espacio vectorial. Y ya tenemos por ahí la respuesta a lo que va a ser este ejemplo. Veamos otro más. Tengo por aquí a lo que es el espacio conformado por el conjunto de puntos de la forma x,y, tales que y es igual a m por x, donde m es un número real fijo y x es un número real arbitrario. Bueno, nuevamente voy a intentar comprobar si esto que tengo aquí es un espacio vectorial. Y para ello me voy a basar nuevamente en la lista de axiomas que ya dimos anteriormente. Veamos si los cumple. Para empezar voy a probar la ley de cerradura, el primer axioma. Y para ello, pues voy a definir un par de vectores en R2, que vendría a ser lo que forma a este espacio. Para ello, pues voy a decir, por ejemplo, que tengo un vector x cuyas componentes van a ser x1,y1 y que tenga un vector y con componentes x2,y2, aunque recuerda que y vale m por x. O sea que para este caso yo voy a sustituir y tendré x1 por m por x1 y en ese caso voy a tener a x2, m por x2, que es lo que nosotros tenemos aquí. Esto que nosotros tenemos aquí como y igual a m por x, recuerda que simboliza una recta que pasa por el origen. O sea que aquí me están dando a entender que x,y es el conjunto de puntos que están pasando, que están sobre esa recta que pasa por el origen. Bueno, como ya tengo este par de vectores, voy a sumarlos y verificar que en efecto están en este espacio. Así que hagamos x más y y veamos qué es lo que pasa. Obtendré x1 todo esto coma m por x1 más x2 coma m por x2. Voy a hacer operaciones y me quedará x1 más x2 coma m por x1 más m por x2. Como m es un factor común voy a factorizar y obtener como resultado x1 más x2 coma m por x1 más x2. Observa que lo que tú tienes aquí cumple con la estructura de los puntos que conforman a este espacio, porque esto que tú tienes aquí sería el equivalente al x de acá y esto que tú tienes aquí vendría a ser equivalente a m por el valor x, donde x decíamos es esto de acá. Sin embargo también recuerda que esto equivale a y, o sea que como tal tienes un punto de la forma x coma y, o sea que en efecto este nuevo vector pertenece también a este espacio vectorial. Continuemos para ver si realmente es un espacio de este tipo. Bueno, ahora por ahí qué otra propiedad sería conveniente probar. La existencia por ejemplo del inverso aditivo. Bueno, si yo por ejemplo digo que en este caso tengo al punto x coma y y trabajo con lo que vendría a ser su inverso aditivo, su inverso aditivo tendría que ser menos x coma y. De tal forma que si yo por ahí sustituyo ya sé que x coma y vendría a ser equivalente a tener x coma m por x y este de acá vendría a ser equivalente a tener menos x coma y lo que es en este caso y, pero ya recuerda que vale m por x, o sea que eso vendría a ser menos m por x. Aunque si tú reordenas esto vendría a ser equivalente a menos x coma m por menos x. observa que otra vez se cumple la estructura de los puntos que estamos proporcionando acá. Esto vendría a ser x y esto vendría a ser m por sx, es decir, y. O sea que otra vez se cumple con la forma x coma y. ¿Qué quiere decir? Que este vector que yo acabo de proponer menos x coma y también forma parte de este espacio. Ahora comprobemos que al momento de que yo sumo a este de acá con este de acá el resultado es equivalente a cero. Voy a hacerlo, es decir, voy a sumar lo que vendría a ser mi vector x más su inverso aditivo. Veamos entonces cuál sería el resultado. Tomo a x coma m por x, todo esto más, menos x coma m por menos x. Si yo procedo a hacer operaciones obtendré x menos x coma m por x, todo esto más, m por menos x, pero x menos x se va a ser cero. Aquí tienes un factor común que es m y te quedará m por x más menos x, pero como aquí tienes un valor con su inverso aditivo, lo que va a pasar es que ese término se va a ser cero. O sea que tienes la estructura cero coma m por cero. Como puedes observar aquí, estás dando lugar al vector cero. Se cumplió este axioma. Efectivamente la suma de un vector más su inverso aditivo es equivalente a cero. Y de hecho, observa la estructura que tienes aquí arriba. Este elemento vuelve a cumplir con la estructura x coma y, o sea que este elemento también pertenece a este espacio. Veamos otra propiedad más. Por ejemplo, la suma de lo que vendría a ser un vector con lo que viene a ser nuestro neutro aditivo. Aquí tomamos por ejemplo a lo que es mx coma m por x. Voy a tomar a este vector. Y lo que voy a hacer es sumarle, por ejemplo, a lo que vendría a ser nuestro vector cero. Que recuerda, tiene la forma que estás observando acá. Es decir, cero coma m por cero. Si yo sumo, esto pasaría a ser x más cero coma m por x más m por cero. Pero observa que el resultado vendría a ser x coma factorizo x más cero. Que me va a dar como resultado x y que por lo tanto me va a regresar x coma m por x. O sea, nuevamente obtuviste el mismo valor. Es decir, vuelves a obtener tu vector x. Que en este caso es x coma menos m por x. Es decir, se cumplió el axioma 4. Efectivamente, cuando yo lo sumo con mi neutro aditivo me regresa el mismo valor. Y así podría continuar probando las propiedades restantes. Sin embargo, recuerda que todo vector en v es un vector de r2. Por la forma en la que estamos constituyendo a este espacio. Tiene dos componentes. Hablamos de r2. Y r2, según lo que ya probamos anteriormente. Recuerda que ya dijimos que rn es un espacio vectorial. Aquí n vale 2. r2 quiere decir que r2 también es un espacio vectorial. O sea, que debe satisfacer los axiomas restantes. Los que todavía no hemos probado. Pero que si tú lo haces como lo hicimos en el caso anterior. Pero ahora trabajando con vectores. En este caso de r2. Vas a observar que se van a comprobar. Y en efecto, como decíamos, esto va a ser un espacio vectorial. Por ese video es todo. En el siguiente revisaremos algunos otros ejemplos. Para determinar si lo que se me presenta es un espacio vectorial. Para determinar si lo que se me presenta es un espacio vectorial.